¡Buenos días! Llegamos a mitad de semana en Compacto Económico, un producto del Grupo Gente de Prensa. Nos interesa tu opinión sobre el programa, que podés hacerlo a través de las redes sociales o número de teléfono que aparece en pantalla. Así también, si querés que visitemos tu cooperativa o emprendimiento. Muchas gracias a Mati López Boutique, que me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el Semanario Prensa Cooperativa. El Sexto Seminario Internacional de la Fe Común tuvo como tema principal el desarrollo tecnológico para la competitividad de las cooperativas. Ya la tecnología hoy es imprescindible, ustedes saben, y es importante, fundamental que las cooperativas se suban al tren de la tecnología para seguir competitivas. Hoy el sector financiero está con una participación del 19% por parte de las cooperativas, y esa participación puede ir bajando en la medida que los nuevos actores que se incorporan al mercado financiero, que solamente manejan tecnología, no se incorporen a las cooperativas. Por eso es fundamental manejar redes sociales, los cores internos, facilitarle a la gente el incorporarse a través de la tecnología de los smartphones. En la Asamblea General de la Alianza Internacional Cooperativa, se definió a las entidades solidarias como agentes claves para el desarrollo. Eso es algo palpable en nuestro país. Vemos que donde hay una cooperativa, hay personas que están saliendo adelante, los socios de una cooperativa tienen más posibilidades de montar su negocio, trabajar en microfinanzas, en tener la posibilidad de tener una casa, de ir concretando cosas, ¿verdad? Entonces, obviamente es un modelo de desarrollo y creo que en eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Con la cooperativa Yoayú puedes llenar tu carrito todos los jueves en la cadena de supermercados real, ya que con tus tarjetas Cabal y Visa Yoayú, tenés 10% de descuento en todas sus sucursales. Más información al 021-299-109. Cooperativa Yoayú Limitada. La cooperativa Ñanduti lleva más de 25 años atendiendo las necesidades de su masa societaria en la ciudad de Itagua a través de sus diferentes servicios. Ya el servicio de nosotros probamos para ofrecer las mejores tasas de mercado para ahorristas, para personas que necesitan un crédito, sobre todo para desarrollar Itagua, porque estamos una cooperativa de Itagua y queremos ayudar a los empresarios y al micromercado para crecerse, ¿verdad? Y esa es la meta de nosotros y por eso estamos trabajando por full. Y ahora tenemos una poca de cooperanza también en Pirayú. La cooperativa de trabajo Roble Limitada está enfocada en mejorar los servicios a sus asociados. Se caracteriza por trabajar de cerca con entidades solidarias en coberturas de seguridad. La cooperativa se fundó especialmente para dedicarnos al área de seguridad privada, como dice su nombre, cooperativa de trabajo, seguridad privada. Entonces estamos así 19 años en el mercado ofreciendo nuestros servicios y nuestros clientes mayores son las cooperativas Medalla Melarosa, Casa Mutual, Mercado 4 y algunas otras cooperativas que perdimos por culpa de otros directivos anteriores. O sea que estamos buscando la forma para tratar de recuperar algo de lo que ya hemos perdido. Nosotros nos dejamos las necesidades de las cooperativas para prestarles el servicio de seguridad. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trichizos y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla Milagrosa. Mi cooperativa. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU. Porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca. Con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. La Fundación Amcham y ADEN Escuela de Negocios llevaron a cabo un conversatorio dirigido para mujeres líderes, emprendedoras y ejecutivas con el tema Liderazgo Femenino en la Era Digital. Nuevos Retos. Contó con la participación de Graciela Bochi, especialista en recursos humanos, quien tuvo como objetivo propiciar un espacio de reflexión y conocimiento sobre el liderazgo femenino y la renovación de competencias para liderar empresas en la nueva era de negocios, a través del intercambio de experiencias. Claudia Patricia Núñez, propietaria de Buen Paz Calzados, es la emprendedora de la semana. Nos cuenta cómo fueron los inicios de su empresa. Empezó de una forma 100% familiar. Desde mi bisabuelo, estamos hablando de mi bisabuelo que ya hacía zapatos nacionales. Yo esto realmente nací en todo lo que es fabricación de calzados. Es todo lo que vi de chica y me enamoré, ¿verdad? Sinceramente me enamoré de diseño de calzado, fabricación de calzado. Y una vez que terminé la facultad, hace nueve años abrí mi propio local. Y con el paso del tiempo fui abriendo las líneas, ¿verdad? Las líneas económicas, los combos, pero empezó 100% y sigue siendo una empresa 100% familiar. Lo sabes desde siempre. La marca Greenway te ofrece paquetes semanales de sopas y ensaladas saludables para almuerzos y cenas, con todos los nutrientes para llevar adelante una dieta adecuada. El proceso de las sopas es también el mismo, digamos, también se recibe en toda la mercadería, en este caso las verduras, se limpian nuevamente, se hace un proceso de cocción, porque ya está toda preparada, lista para que la persona pueda comer. Nosotros siempre lo que queremos es optimizar el tiempo de la gente, para que no tenga excusa para comer algo sano. Y lo bueno es que, bueno, tiene una durabilidad de 20 días, siempre refrigerado, y vos sacás de la heladera, te servís en el plato, lo agregás a agua caliente y podés consumir. Hay gente que le agrega queso, semillas, quinoa, lo que quiera, ¿verdad? Y le pones sal o si quiere también no le agrega nada. RD Publicidad Es una empresa que se especializa en elaborar artículos publicitarios, cartelería, ploteado, rotulación y gigantografía. También se destaca en la realización de banners, tazas, remeras y todo tipo de regalos empresariales, además de pinturas sobre vehículos y furgones en general. Ofrece importantes descuentos a publicistas y mayoristas. Para comodidad de los clientes, realiza cobranza de facturas de servicios en general y en la actualidad incursiona fuertemente en el transporte de cargas y fletes a nivel nacional e internacional. Abre sus puertas de lunes a sábados de 8 a 19 horas. Para más información, contactar al 0991-614-472. Llegamos al final del programa. Agradecimiento especial a las cooperativas Capiatá, Medalla Milagrosa, Universitaria, por el apoyo de todos los días. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos mañana aquí por Unicanal. Agradecimiento especial a las cooperativas Capiatá, Medalla Milagrosa, Universitaria,